Estás viendo desde New York, Mundo News, Canal 1, la voz de todos en YouTube. Elizabeth Silverio fue condenada a 7 años de prisión y esto es increíble lo que pasa en la República Dominicana. Yo creo que con Elizabeth, más que prisión, lo que se debió de manejar era la asistencia psiquiátrica, porque esta mujer al parecer no está bien de la cabeza. Ahora yo me pregunto, ¿ese ministerio público que con tanta eficiencia pidió 10 años de prisión a esta mujer va a ser el mismo ministerio público que ha permitido que todos los ladrones del pasado gobierno hoy estén disfrutando de su riqueza en su casa? Porque sencillamente no presentaba un peligro de fuga, dicen los jueces, respetando el debido proceso, después que muchos duraron más de un año de prisión preventiva. Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo Elizabeth Silverio, pero tampoco había que ponerle la guillotina cuando sabemos que este es un país donde usted tiene todo el derecho del mundo a robarse lo que quiera, usted hace un acuerdo con el ministerio público y se va acampante y sonante para su casa. Siete años de prisión para una persona que lo que necesita es ayuda psiquiátrica, que no mató a nadie, que todo lo contrario, existen testimonios de muchas madres diciendo que el método que ella aplicó, amén, de no ser una profesional, fue un método que ayudó a muchos niños a recuperarse. ¿Qué sistema de justicia nos ganamos nosotros en la República Dominicana? Yo no estoy de acuerdo, ni lo estaré jamás, con la usurpación de funciones. Si usted no es médico, usted no tiene que decirlo, pero asesinó Elizabeth Silverio a alguien, hubo algún niño de eso que haya sufrido algún trauma y que la hayan denunciado directamente, pero como dicen, la soga se corta por lo más débil. Y la persona en el colegio donde ella trabajaba, los dueños de ese colegio, ¿por qué no están presos? ¿Por qué no están sometidos a la justicia? Y ella cae precisamente cuando ella decide independizarse y hacer su propio centro. Así es la República Dominicana. Yo soy Edi Santana. Hasta el próximo comentario. Estás viendo desde New York, Mundo News, Canal 1, la voz de todos en YouTube.